No puede decirse que la comisión de secretos celebrada esta mañana haya sido del todo secreta, más que nada porque varios de los diputados que han intervenido no han tenido después inconveniente en airear su discrepancia, su beligerancia, su incredulidad respecto a las explicaciones que ha ofrecido Paz Esteban, la directora del CNEI. La posición de Gabriel Rufián, escéptica, era igual después que antes de celebrarse la sesión. Estarán de acuerdo conmigo que es absurdo ir a una comisión sin cámaras en la que además después no se puede decir nada de lo que ha pasado dentro. Es verdad que Partido Popular, Partido Socialista y hasta Vox respaldan el papel del CNEI más que nada porque está enfrente el monstruo del soberanismo. Pero es cierto también que las explicaciones de Paz Esteban no satisfacen a los aliados de la coalición Frankenstein, ni se creen tampoco que siempre haya existido permiso judicial. Por eso, Pablo Echenique reclamaba con tanta vehemencia la cabeza de Margarita Robles. Usted sabe lo que tiene que hacer, no solamente por su dignidad, sino también por la dignidad del gobierno. Muchas gracias. Y no es que Pedro Sánchez tenga inconveniente alguno en entregar la cabeza de una ministra ilustre si esto le permite tres minutos más de legislatura. Pero es inaceptable hacerlo ahora, sobre todo porque España es el país anfitrión de la cumbre de la OTAN y no tendría sentido entregar la cabeza de la ministra de Defensa. Lo que sí puede plantearse Sánchez es la caza menor de la directora del CNEI por dos razones. Complacer la furia de sed que tienen los soberanistas y de paso desplazar el foco de atención al CNEI de tal manera que el escándalo de espionaje no salpique al hoy ministro Bolaños. Este es el secreto del trilero Pedro Sánchez con el juego de la bolita. Ahí donde crees que está no se encuentra. Por eso nadie mejor que un chivo espiatorio, el mejor amigo del hombre, para salir adelante de una crisis cada vez más confusa y cada vez más alambicada.